Hoy quiero hablarles sobre las residencias para hijastros y padrastros. Mucha gente no sabe que aquí en Estados Unidos los hijastros y los padrastros bajo la ley de migración son considerados iguales que un hijo biológico o que un padre biológico. Entonces, si ciertos requisitos son cumplidos, su hijastro o su padrastro lo puede pedir. Hoy vamos a hablar de sus requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para que un hijastro pida a su padrastro o para que un hijo pida a su padrastro? Bueno, estos requisitos son los siguientes. El hijo debe ser mayor de 21 años para pedir el padrastro y el matrimonio entre el padre biológico y el padrastro debió de haber ocurrido antes de que el hijo cumpliera 18 años. Si estos requisitos son cumplidos, se puede hacer la petición. Ahora, hablemos sobre las peticiones de un padrastro a un hijastro. ¿Cómo funciona? Para esto, el hijo debe ser menor de 21 años, el padrastro debe ser un ciudadano americano y el matrimonio entre el padre biológico y el padrastro también debió de haber ocurrido antes de los 18 años. Si usted es una de esas personas, asegúrese de hablar con su abogado para enviar la aplicación o para revisar la aplicación porque pueden haber ciertos requisitos o porque hay varios requisitos y si el caso es negado, puede llegar a una deportación. Entonces, llámenos aquí a Enigate Immigration al 202-709-6439 para ayudarle con su proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!